Luna llena, el lunes 19 de marzo de 1984, día del padre, exactamente a las 20 y 20 de la tarde, la pequeña Virginia asomaba su diminuta cabeza por el dolorido vientre de su madre. María Isabel, mamá Isa, ese día, lucía radiante, acababa de dar a luz a una artista, belleza caótica y ordenada en equilibrio perfecto, a medio camino entre la vigilia y el sueño. Inquieta niña que cultiva flores en la tripa y las riega con una gotita que nunca se seca, transparente fortaleza para no perder ya más la cabeza, para enraizar en la marea del país de nunca jamás y nunca jamás desviar su rumbo de aquel lugar. Aquella niña viajera, creativa, aventurera, perra rítmica blanca y rata de madera, de sonrisa vivaracha y mirada sincera, no quería crecer. Tenía miedo de hacerse mayor y convertirse en un plomizo ser, una persona anodina, adormecida en la sórdida rutina de obligaciones, máscaras, deudas, zapatía, horarios, hipotecas, mandamientos y seguros de vida. Kena soñaba despierta y dio tantos tumbos por el mundo que se le mezclaron los acentos. Nadie adivinaba su lugar de nacimiento y se le olvidaba pronunciar hasta sus propias palabras y conseguir que le diera todo igual, menos lo que de verdad le importaba. Haciendo equilibrio en las alturas, percibiendo la oscuridad de las honduras, podía subir más alto cada vez que emprendía el vuelo, patalear de vez en cuando, permitirse sangrar por las palabras a la vez que por el cuerpo, palidecer, ir a destiempo, contradecirse, errar, ser un nudo en los confines del verbo, desenredar su ovillo a ciegas hasta hacer brillar la oscuridad, permitirse estar en paz con su guerra y en guerra con su paz. En el corazón de Kena, laten también sus hermanos, el mayor, Lorenzo, y sus sobrinas, Amanda y Lucía, y también Gusi, que vive en Filipinas, y Alejandro, Carchu, el mejor cocinero de su isla, y Nayae, que la acompaña con lealtad allá donde sus pasos la dirijan, y Reina, y Nené, Valentín, Pelusa, y Siria, y Buya Candela, y la Osa Polar, y también Fuerza. Y, aparte de eso, atesora a otra enorme familia, el hogareño calor de sus entrañables acompañantes en el tortuoso viaje de la vida, la tribu de marcianitos que somos aquí reunidos en medio del mar, una puerta, una llave que está puesta, un puente, el tránsito para cruzar a otro lugar. En la palma, Kena tiene un jardín que la salva, y una cascada inminente. Su hogar es una madriguera al borde del abismo, al otro lado de la niebla, un palpito de amor que conserva intacta su simiente, y un grito de auxilio para que la hagan sentir presente cuando ella no está consigo. Regar su moribunda flor mientras su agua se agita y se renueva, ver bien claro desde lejos y muy borroso al estar cerca, tener todas las edades a la vez, desatar tormentas para reiniciar el alma, todo lo que sufrimos, lloramos y creímos perder, rostros que le dan la mano y le acompañan a casa. Ahora le toca estar aquí, y lo que quiere es ser entera, para eso necesita ese silencio en el que retumba su latido intangible hasta que lo danza, lo canta, lo pinta, lo planta, lo escribe. Y para eso abrimos este espacio sagrado de juego, de danza, de catarsis y de vacile. Dejemos ir lo que ya no sirve, y no permitamos que nada ni nadie nos paralicen, pues allí, en la más tenebrosa oscuridad, encontraremos la luz que nos ilumine. Dure lo que dure, atravesemos la noche, sin huir hacia adelante y sin que nadie nos empuje, sin resistirnos a las grietas que se abren en la piel, permitiéndonos la tristeza, las sombras de las sombras reflejadas en el espejo, y las sombras del espejo en el espejo del universo. Expresar el dolor, la angustia, el miedo, la desesperación, la tristeza, la rabia o la pena. Las heridas, con su sangre, su dolor y sus cicatrices, cumplen una función primordial. Señalan, recuerdan y alumbran el camino de dentro a fuera y de abajo a arriba, hacia adelante siempre, en espiral infinita. Cuánta fuerza tuviste para sostenerte, y cuánta más para dejarte caer mientras te sostenías, dejando sólo lo valioso, lo útil, lo necesario, la sal que condimenta la vida. Hasta llegar a ese rincón de paz donde la turbiedad se disipa para dejarnos ver lo que emerge con vida del fondo del mar, de los tiempos enfermos y los espacios inertes, de las huidas atientas y las distracciones violentas, de las verdades cobardes y los silencios valientes, de los dolores sagrados y sus heridas abiertas, de las canciones que sangran, de las canciones que velan, de los bailes con la que sabe de vidas y muertes, de los escondites del alma que los vendavales mueven, de las presencias ausentes y viceversa, de los vaivenes, de todo, otra vez, en un cielo de acuarela en que caben todos los tonos de la luz que borra la penumbra y nos deja el corazón a la intemperie para latir y vibrar y sangrar al contacto con el sol y con la luna y con todos los astros y satélites y allí ampliarse y volver a transparentarse un cielo en el que llueven todas las plumas que desprenden en su danza cósmica las aves, todo el espacio todos los vuelos desplegando las alas encontrando las llaves un cielo inmenso creador contenedor de todos los cambios del tiempo arcoiris brotando de los pechos y noches estrelladas que encandilan vientos que entran por la puerta brisas del norte que arrastran polen semillas hojas secas y por supuesto también tormentas dancemos alrededor de la hoguera que transmuta nuestra piel hoy vamos a sentirnos amarnos y arder y vamos a vernos crecer entre alborozadas melodías de celebración comunión y reconciliación con la vida permitir el paso de las sombras cantarlas bailarlas vomitarlas decirlas nada más revelador que el dolor nada más liberador que la verdad y bailamos con ella le damos y nos da pisotones hasta que integramos su danza en el alma y dejamos de reprimir retener y forzar es la mujer esqueleto que nos mata y nos revive para agrandarnos hasta el más allá porque quien realmente te quiere no se olvidará de ti ni te dejará ir tan fácilmente hoy postrado en el vórtice del llanto a punto de implosionar en un maremoto de lágrimas y quebranto extrayendo de la chistera del alma las penúltimas fuerzas de flaqueza os invito a celebrar con sobredosis de sentimiento esta inolvidable cuarenquena entre el equinoccio de primavera y el inminente eclipse penumbral de luna llena 40 años 8 lustros 4 décadas 5 inviernos menos que Oscar duende del tiempo resolutivo bonachón hospitalario de quien también celebramos su cumpleaños y que si algo quiere festejar es que se acabaron por fin los encierros los confinamientos las cuarentenas que un año más podamos reunir a la familia en una tremenda divertida y exuberante fiesta Oscar García Fuentes palmero de nacimiento con un corazón tan grande que no le cabe en el pecho llegó a este mundo un jueves el 22 de marzo de 1979 con la diosa Selene en cuarto menguante sol en Aries luna en Capricornio y Géminis en su ascendente hijo de Carmen y de Cheche el de las cabras lleva este noble animal tatuado en los almacenes del alma cabra de tierra en el calendario chino estrella autoexistente amarilla con el arquetipo galáctico del artista justo honesto directo incapaz de hacer daño a sus amigos padre de Nerea amante de los vehículos viajó a Marruecos en 2004 a vivir una aventura en 4x4 y hace poco fue a Barcelona a por el Audi A5 que deseaba conducir desde hacía años pleno de coraje y valentía su presencia irradia confianza y energía luminoso niño de las estrellas conocerlo es cabalgar la canción eterna gracias Oscar por acogernos con tanto amor en tu humilde cueva Kena y sus múltiples antenas quieren decirle a aquella niña que su ilusión sigue viva despierta que a pesar de todos los duelos y penas ha conseguido convertirse en la mujer aguerrida con que soñaba cuando era pequeña igual que su madre como todas sus abuelas y aquellas que poblaron estas milenarias tierras antes que ellas en Gran Canaria en Francia en Fuerteventura o en Granada en el mundo y en La Palma aquí hemos visto rugir la tierra y el cielo al mismo tiempo la fiesta de los elementos anunciando el final de un ciclo bailemos frente al estallido mientras el torrente empapa la tierra sedienta despertando con su beso de agua las semillas somnolientas que mañana pintarán de colores el borde de los caminos lo que reímos lo que tuvimos en la piel lo que aprendimos todo el sentimiento compartido todo lo que amamos porque pudimos y nos lo permitimos es todo lo que ganamos la isla bonita de la que nunca nos fuimos y a la que perpetuamente retornamos que para enfrentar la mentira la carcajada sea una cascada constante en la barriga gracias por todas las sonrisas por los abrazos los silencios por la escucha los te quiero gracias le doy a la vida por vuestro cariño sincero y sin más preámbulos ni pretextos que comiencen las melodías se desate la algarabía y llenemos el mundo de besos salud alegría y fiestón eterno desate la algarabía